que tiene que ver con estos complejos, grandes diseños de Nazca y yo lo dije prometido porque una cosa es sorprenderse de todas maneras, porque lo merita con el dibujo de un colibrí, una orca, una araña, un mono o estas formidables pistas de aterrizaje hechas en la antigüedad miles de años de que el hombre recién llegara a siquiera inventar algo parecido a un avión sin embargo, lo más increíble yo creo es el dibujo que ha sido bautizado como el astronauta de Nazca pero antes, el profesor Rosario dejó un jeroglífico que la verdad es de los de nivel difícil está difícil, una C, un carrete de hilo, la no sé y una letra T yo no voy a decir lo que se me ocurre porque... ¡Carrete! ¡Copete, me da a dónde! de cualquier cosa menos que no es mientras pensamos el resultado de este regalo del profesor Rosario Salfate, yo de verdad no te puedo llegar a creer que dentro de la línea de Nazca se pueda visualizar precisamente un astronauta bueno, fíjate que esto fue bautizado de esta manera por los primeros arqueólogos que dieron que empezaron a estudiar esto ya más profundamente o sea, estoy hablando que en los últimos 20 años más o menos donde salió la teoría de que en realidad cuál es la función de esos dibujos es que dado la proyección del calor como este espejo, este efecto de espejismo, que han visto que se ve como acuoso y que los desiertos del Sahara se ve como agüita, pareciera que dicen que se forman como líneas de agua y que como tan preciado la falta de este líquido, vital elemento allá lo hicieron supuestamente porque pareciera que esto se llenara de agua derechamente, te das cuenta sin embargo, fíjate que estos mismos recientes hipótesis que se arrojaron respecto a líneas de Nazca cuando fueron de alguna manera descubiertos este dibujo y que había pasado por varios nombres, ha sido reautizado como el astronauta de ese sector ahí lo estamos viendo porque, fíjate que hay un dibujo que representa una persona y que no se parece a eso donde se ve un hombre que le dibujan el pene incluso y yo un palo en la mano determinando que es un hombre primitivo vale decir, un hombre desnudo cierto, que no se fabrica ropa donde se le notan sus dos brazos sus dos piernas y con un palo pero al lado de eso está este otro que es como un hombre pero que no es igual un hombre y algunos dicen que por la forma de la cabeza y por la estructura del cuerpo dicen que parece que es todo un casco y algo que quisieron recalcar en este dibujo es que los ojos eran notablemente más grandes que el resto de las personas que pudieron diagramar dentro de este mismo lugar Salfe, ¿no se puede interpretar también como un extraterrestre? como que hubieran dibujado un extraterrestre bueno, se encontraron cráneos alargados hay algunos que dicen absolutamente de hecho, también es muy parecido a otro tema que en algún momento íbamos a llevar Juan José que es el niño de las estrellas ¿como cascos? mira, son como verdaderos ¿tuviste la película Alien? sí que tenían como estos cráneos alargados sí, pues verdaderos cadáveres y de una estatura que era mayor o superior al del resto de las personas ahí sepultadas y que claramente se descartó no era un problema de hidrocefalia ni mucho menos sino que era como parte de su genética de confusiones normales siendo algunos de ellos los que reinaban en aquella época eran los capos y tú pero de hecho perdón, si me dejé complementar dentro del lenguaje popular decían que estas figuras de Nazca también ayudaban eran la gran herramienta para descifrar la profecía la última profecía maya en definitiva decían que la ballena era justo la parte de la representación donde estaba la península de Yucatán y el mono era como el que bajaba desde esa misma península y ahí entre la pirámide y eso junto con los cráneos de Nazca de que eran estos cráneos alargados era la forma de poder decir entre comillas que el 2012 era el gran momento final del cambio ese es el lenguaje popular y está publicado bueno fíjense que a ver hemos visto toda esta serie de dibujos complejos creados hace miles de años y que desafían digamos toda posibilidad incluso ahora de recreación a menos que haya un nivel de plata metido adentro y alta tecnología implicada que claramente no le existía pero aquí es cuando muchos salten y se van a decir ya pero este no es el único lugar donde se da un fenómeno similar porque en Inglaterra hace mucho tiempo comenzaron a aparecer estos famosos círculos maizales llamados crop cycles que es un círculo en el maíz es un círculo perfecto círculo perfecto no espérate y más que perfecto viejo aquí hay un diseño geométrico de Dios mío o sea esto es muy difícil a ver es un maizale exactamente es un claro son sembradíos de alguien que en la noche se va a acostar está todo normal y al otro día cuando va a fumigar se encuentra con este dibujito que tiene un nivel de complejidad perfecta que no se ve bien solo visto desde el aire sino que cuando uno se acerca está hecho con el mismo nivel de precisión y de complejidad de hablar o sea hacer eso digamos te toma más que una simple noche por muchas personas que quisieran colaborar a ver ¿eso se echa a perder rápidamente? a diferencia de las piedras no se conserva harto tiempo ¿sabes por qué? porque no solamente hay un aplastamiento al parecer natural cuando digo natural es que no es que alguien las pisó y se quebraron no se doblan naturalmente así como una enredadera que va siguiendo la curva por donde abraza sino que obviamente hay un cierto efecto radioactivo en donde ¿por qué no desaparecen estos dibujos? porque no puede volver a crecer algo ahí o sea como las líneas de Nazca quedan completamente estériles esos lugares entonces quedan aplastados después se secarán pero quedan los huecos en la tierra donde después ya no pueden surgir nuevas plantas claro o pasan mucho tiempo al menos bueno y mira eso o sea olvídate a ver quiero recalcar que cuando esto comenzó con un fenómeno mediados de los 80 trataron mucha gente de imitar el proceso y de por ahí incluso salió un par de ancianos que eran dueños de estos terrenos y dijeron no nosotros lo hacemos pero claramente después se desechó la teoría porque solo podían hacer dibujos muy simples con unas maderas y con los pies aplastando y no se imitaban las quebraban y no podían hacer un dibujo así de ese nivel y menos en una noche imposible claro aparecen de un día para otro entonces ¿cuándo empezaron a aparecer estos? a mediados de los 80 más o menos ahora para eso explicaría básicamente por ejemplo si uno lo quisiera entender y cree lo extraterrestre que es una nave que se posó ahí y dejó su marca ¿o no? bueno de hecho una de las teorías que lo explican dice que no sería exactamente una nave porque algunos que creen en la teoría extraterrestre de la creación de esto porque además ya te las voy a contar que algunos podrían ser hasta naturales dicen que son como cosas que salen de la nave como unas luces y dibujan y todo lo demás pero entre las teorías una es esta mira cuando hablamos de los crop cycles conocidos también como los círculos de las cosechas hacemos referencia a una serie de formaciones generalmente con diseños circulares que se producen misteriosamente en una sola noche sobre los cultivos de plantas gramíneas tales como el trigo cebada centeno y demás similares aunque en ocasiones se han llegado a formar incluso en el maíz y también en pequeños árboles como pueden oír fíjate a ver esto sigue sucediendo hasta ahora sin embargo ya no son noticias por lo tanto no cada vez que aparece uno de estos lo publican entonces claramente nadie lo puede hacer con la intención de figurar o mucho menos porque no va a aparecer ya en la opinión pública ni en alguna plataforma mediática entonces claramente esto está hecho por alguien que no tiene que ver con el dueño de la plantación de hecho como decía el nivel de complejidad fue aumentando en el tiempo y si una de las teorías era que para muchos es la más fantástica porque hay un gran porcentaje pero cada vez menos que no creen en civilizaciones extraterrestres dicen que las propias energías del planeta Tierra porque todo esto son cercano a la ruina de Stonehenge ¿cierto? que era un verdadero centro astronómico donde se llevaban incluso a cabo rituales es cierto de los antiguos druidas dicen que son los vórtices de las energías de la Tierra que crean como una especie de magnetismo y que forman estos que se asemejan también si queremos seguir en esta misma área de conocimiento como los mandalas que dibujan en el Tíbet o como también los dibujos de las culturas mapuches que ven estos círculos que son figuras que representan la creación del universo o como los círculos mayas ¿cachai? que todo se parece pero sería la naturaleza misma la que lo crea claro que manifiesta o sea es como que los hombres cuando entran en contacto con la espiritualidad producto de la meditación de hierba alucinógena y que ven estas formas que ellos las pintan ¿cierto? lo que estarían haciendo es imitar las formas que la naturaleza hace de forma espontánea pero en la cruz la estrella de seis puntas pero también es una forma natural digamos que se encuentra en la naturaleza esas estrellas se encuentran en la forma de las hojas de ciertas plantas también en la forma de los caracoles digamos todo es geometría en el universo de hecho hay escalas como la escala Fibonacci ¿cierto? o la sección aurea que funciona con una especie de ingeniería matemática las formas como te dicen que estructuran un copo de nieve las hojas esto es impresionante en las ramas ¿cierto? claro pero te das cuenta es como en este caso la naturaleza manifestándose o sea son vórtices energéticos que es una teoría formándose a partir de ya perfecto ¿cómo se llama? de la propia naturaleza de la energía de la naturaleza estarían los extraterrestres estarían los vórtices a partir de la propia naturaleza pero ¿hay más teorías respecto a tratar de buscar una explicación? bueno fíjate que en realidad esto fue un fenómeno que partió a mitad de los años 80 pero cuando esto surgió a la luz pública por ahí alguien se metió a una hemerioteca y sacó una publicación de la misma localidad del año 1600 y mira lo que muestra esa portada del diario de aquel momento una antigua noticia que apareció el 22 de agosto de 1678 en Hatsfordside en la cual se relata una historia ocurrida años antes en el 1640 donde un granjero tras despedir a uno de sus segadores que le pedía una exageradísima cantidad de dinero por realizar la siega este le echó una maldición diciéndole bien entonces que se lo corte el diablo a la mañana siguiente el granjero encontró en su sembrado una zona totalmente repleta de círculos si hacemos alusión a la fotografía publicada en la época vemos como se exponía que el diablo comenzó a segar con una guadaña dejando las espigas según nos muestra el grabado de una manera similar a como hoy pueden encontrarse la mayoría de sembrados tras aparecer alguno de estos círculos una explicación diabólica netamente exacto claro que le echaron la culpa a una especie de casi pacto demoníaco o de emplazar a satanás para que se manifieste así como golpea la mesa más o menos de crear estos círculos en esos trigales 1600 estamos hablando pero claramente en la medida de que no había como verlo desde el aire mismo problema de Nazca cierto de que solo gracias a los aviones la gente descubre al día siguiente de que alguien dibujó esto en su propiedad es que probablemente los dibujos menos complejos uno se daba cuenta estando parado encima de ellos de que aquí hay un círculo y hay otro pero si tú te paras en medio de una cosa así la verdad que es imposible o sea por mucho que lo recorra a pie no podrías después tú reproducirle una hoja porque no podrías notar no entiendes la figura no la ves no la entiendes exactamente o sea es como en este caso los bosques o sea los árboles no dejan ver el bosque odio exactamente porque si estás metido en el medio son tan grandes que finalmente no puedes dar cuenta con ellos ahora ¿por qué? como yo decía esto no puede ser creado por el hombre bajo ningún condicionamiento fíjense que esta es una de las pruebas que se hace cargo de que esto fue hecho en otra parte desde otro lado en los círculos las plantas suelen presentarse acostadas y en sentido de las agujas del reloj así como también entrelazadas unas entre otras también un curioso detalle a resaltar y que además es determinante para considerar si un círculo puede ser o no auténtico es que la planta afectada se dobla prácticamente desde la raíz llegando a adoptar inclinaciones de hasta 90 grados con respecto al suelo lo más curioso de todo es que tras doblarse la planta sigue viva y además con mucha más fuerza que el resto de plantas que no se han visto afectadas aquí está lo que tú decías básicamente que si lo tratara de imitar el hombre lo que haría es pasar y obviamente se quebraría aplastar romper claro y acá vemos que se dobla hasta en 90 grados perfecto y en el sentido del reloj lo que a ver tratan bueno los que estudiaron esto dijeron ya ok hagamos tomarlo imitémoslo ya tú se agarraron este y con una manito o sea se llevaron un pedazo de tierra así arriba de la mesa y empezaron a doblarlo poquito y se les doblaba se volvía a su versión original y estos los dibujos originales se entremezclan o sea hacen casi como una trenza entonces a ver obviamente no se puede hacer con los pies con una máquina alguien tendría que meter con las manos y con mucha paciencia y a veces ni aún así empezar a agarrar un hilito con otra enredarlo y ir haciendo un dibujo olvídate como un tejido como un tejido y pa' qué o sea ya a esta altura pa' qué digamos o sea no tiene ningún sentido y es digamos una proeza digamos completamente inútil parecía pensaba en un inicio que era como como que si las hubieran podado las plantas que pasaron un tractor y se van quedando y van cayendo cortando cortando pero no si se doblan perfecto qué miedo salfa bueno qué puede llegar a ser esto finalmente varias cosas una vez más mensajes de extraterrestres que es obviamente la teoría que parece avalar porque sucede sobre un sector hay presencia de reactividad se han visto luces otra hipótesis que es la energía de la propia madre tierra que crea la pachamama que crea esta forma dibujos que antiguas culturas desde la india obviamente hasta el tíbet llegando a centroamérica y también a nuestra gran raza mapuche que inician estos dibujos cierto que son estos círculos como soles que se crean así como preincaico cierto o precolombino que van creándose hacia afuera y son dibujos muy similares estas cosas son iguales es como en ese caso el arte del hombre imitando imágenes que que ya vieron en alguna parte claro que son la misma diseño e ingeniería con que la naturaleza crea copas de nieve las hojas de los árboles que existían y un largo etcétera la forma de las conchas de los carajoles que tienen esa tendencia todo lo que naturalmente crece de dentro hacia afuera tiende a esa fórmula a nivel celular pero hay un dibujo que esto es maravilloso saben por qué se aceptó por mucho tiempo la idea que era la manifestación de la de la vida del planeta tierra de la pachamama manifestándose es cuando dibujaron la simbología de mal en broma que es eso se lo cuento al tiro pero miren ponga atención what mal en broma también un curioso detalle a resaltar y que además es determinante para mí